Un canto nacímero, una tortora sola Es más puro y sincero, que es la inmensa congoja Esperando que vuelva yo paso las horas y paso los días Y tú verás que si no vuelves me muero Un canto nacímero, una tortora sola Es más puro y sincero, que es la inmensa congoja Esperando que vuelva yo paso las horas y paso los días Y tú verás que si no vuelves me muero Un día no estás, desde que te fuiste Y tú verás que si no vuelves me muero Y tú verás que si no vuelves me muero Un divino turbio, un divino turbio Y este día es lo que hiciste Y no vuelves jamás Esperando que vuelva Esperando que vuelva Para que recordas lo que me has hecho padecer Un divino turbio, un divino turbio Y tú verás que si no vuelves me muero Y tú verás que si no vuelves me muero Un divino turbio, un divino turbio Y el sabiendo que existes Y no vuelves jamás Y tú verás que si no vuelves me muero Esperando a que vuelvan, para que recordar lo que me han hecho pa' decir ¡Uy! ¡Pas en la cintura mami, sentadita ahí nomás! ¡Oy! ¡Opa! Este es Zaperojo En la cabeza ¡Zaperojo! La resistencia salsera del Callao Ya no estás a mi lado, ¿por qué te fuiste? Si miras a mis ojos más lindas, lindas, de las que me encuentras triste Lloraras, lloraras, lloraras Y tú verás De tanto pensar Lloraras Vente, apreciate Por mi pelo negrita Oye, yo quiero ponerte a gozar con Zaperojo Toda la noche y negrita Lloraras, 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 lloraras Oye mira de tanto pensar, se me está cayendo el pelo Oye que mira no puedo te oír, y si todas las noches me des velo Y tú verás, oye mira de tanto pensar, te llorará La resistencia es la escena del callao, hasta Apargana, VHB y la prensa Apargana ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Cantando mi grito de riega, que lindo, que lindo